Después lo subo, cosa que por ahí cuando vos ves el video en la segunda instancia y estamos todos muy cansados y demás, vas a ver que ante la segunda mirada y con los materiales y el video con el material va tomando más sentido lo que ahora es como demasiado empeñón, que se te cae encima. Entonces entiendo la conmoción, pero no es tragedia, van a ver que lo que les decía con el resto de los chicos, que pasaron exactamente por el mismo problema y después no había forma de pararlos. Bueno, este es el enlace, es un Wikilead, que es una colección, también una herramienta que les recomiendo de uso, porque es recontra poderosa, le va a salir para miles de cosas, tiene que sacar más colecciones. Yo esta la elegí para cuestiones de transmedia, pero podría haber hecho cualquier cosa utilizando la herramienta, porque van enlazando en un solo lugar, pueden crear un montón de colecciones, entonces le pueden crear, es para hacer porfolios, es perfecta, por ejemplo. Bueno, ¿qué es una narrativa transmedia? En principio para que haya narrativa transmedia tiene que haber una serie de requisitos. Primero tiene que haber como una especie de universo ficcional. También puede ser una problemática sociocultural, digamos, algo que también tipo campaña, una denuncia social, una campaña de compromiso social, bueno, puede haber, la temática puede ser más del tipo documental, o puede ser más del tipo narrativo. ¿Sí? O puede ser una mezcla de ambas cosas, como generalmente ocurre. ¿Qué implica la transmedia? Implica que si vos tenés en un universo de sentido, una historia, algo que por ejemplo vos tomás como si fuera la historia principal, no se queda con la historia principal nada más. Empiezas a sacar brazos para todos lados. Y los brazos no tienen que ver con la historia principal, con una continuidad directa, sino con una continuidad que puede ser aleatoria, como una precuela, como una secuela, como una derivación, como la historia de un personaje secundario o no, o que a partir de eso justamente pasa a ser un protagonista, como una historia que está de alguna forma conectada con la principal, pero que es otra historia, con otros personajes. ¿Se dan cuenta? Esa narrativa que se hace como si fuera un pulpo, empieza a sacar brazos. No queda solamente en la historia principal. Como la de los 101 almatas, que ahora salió la de Cruella. Bueno, hay justamente que son precuelas, que la verdad no lo vi, pero debe ser una precuela, como que lo que cuenta antes de. Claro, pasan la vida de ella de Chiquí y de todo eso. Exacto, y ahí era, imaginate que aparece la tía de Cruella débil y entonces la historia arranca a contar por qué Cruella débil es así, porque creó la tía que en realidad era, ¿se entiende? Derivaciones, derivaciones. Esto tiene mucho que ver también con la cultura del cómic, con la cultura de las series, con la cultura del cine, de los cortos, con los animes japoneses, bueno, tiene que ver con todo ese mundo, pero hoy por hoy no tiene límite, está, digamos, llega para todos lados. ¿Qué es lo que hace narrativa transmedia? Bueno, plantea un escenario narrativo, empieza a sacar brazos para todos lados, pero el requisito es que cada brazo que se abre, cambia el soporte. Eso es lo que hace tan rica la propuesta. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, la historia aparece en un relato narrado, cuando vos abrís un brazo de esa historia que va a contar otra cosa vinculada con esa historia, tiene que ser en otro formato. Por ejemplo, una historieta, un cómic, un video, un corto, un docu-web, una entrevista, un juego, ahí aparece, por ejemplo, se puede meter la micrificación en un transmedia. Entonces, vos cada cosa que abrís, tiene que ser a partir de otro brazo, con otro soporte. Y eso va generando como un universo que está conectado, pero que tiene como muchas dimensiones. Y donde se pierde el centro, porque de repente, y acá aparece otro de los requisitos que tiene Transmedia, es la participación de las audiencias. Si ustedes vieron con el ejemplo que ahora vamos a comentar, de los chicos del CREAN, el año pasado, invitaban a participar a las audiencias, para que la gente justamente promoviera, interactuara, comentara, dijera cosas, pusiera like, pero también que pasaran otras cosas. Hicieron convocatorias, por ejemplo, que tomaron en la calle San Martín, en la plaza San Martín. Hicieron una marcha, con el tema del chip, que era su principio, digamos, de la historia. Pero fueron e hicieron una marcha en Plaza San Martín. La gente no sabía si era antivacú, o no tenía ningún carajo que estaba pasando ahí, pero los pibes generaron una conmoción mínima, chiquitita ahí en Plaza San Martín, que la gente no sabía qué estaba pasando. Y es una forma también de convocar a las audiencias. Entonces no se queda solamente con las redes, sino que pasa del mundo virtual directamente a la calle. Una obra de teatro, una obra performática, lo que sea. Cartelería, códigos QRs, proyecciones en la vía pública, proyecciones gigantes, un video que se proyecta sobre un edificio. La multiplicidad de cosas que hay es infinita, y entonces juega con esto entre lo virtual y la calle. Las redes sociales, el rebote por las redes sociales de la historia. La convocatoria, por ejemplo, para un jacatón, un evento. Bueno, son infinitas las posibilidades que brinda el Transmedia, y puede ser, ya les digo, una temática más que involucre algo social, una denuncia social, algo fuerte, como hace la Universidad de Rosario, que releva todo tipo de situaciones críticas que pasan en Rosario, a partir de Transmedia, para que la gente se haga convocada de otro lugar, y no solamente de un documento, una denuncia, sino para que entre por distintos lados, conozca problemáticas y se involucre con la problemática, y hasta pueda, que no sé yo, alguien vendrá soluciones, porque es un arquitecto, supóngase, y involucre a vivienda, no sé. ¿Entienden la lógica? Suma, suma audiencia. Involucra audiencia. Y las involucra desde muchos lugares, porque no hay una sola puerta de acceso. No tiene que pensar el Transmedia como si fuera un edificio que tiene un portón de entrada. Uno del Transmedia entra por la ventana, entra por el techo, entra por la canterilla del baño, por donde sea, y después puede ir recorriendo. En el interior, digamos, no es centralizado, es reticular, es en red. ¿Van siguiendo? Bueno, vamos directamente al ejemplo, por ahí es más, es administrativo. Ahora se les voy a compartir el otro, pero bueno, vamos a ir simplemente para atraerlo. Esto lo hicieron los chicos del año pasado. ¿Utilizaron a Wix? ¿Sí? Libre, o sea, gratuita. Y vinieron con esto del nuevo ser. Involucraba un chip, ¿no? Y ese chip, digamos, después... A ver, ¿cómo surgió esto? Surgió porque un chico había leído una historia de que uno de estos tipos que andan haciendo cosas en el mundo, quería implantar un chip en humanos. Algo, una noticia de esas que andan de millones de divulgación científica, que mitad real, mitad no sé qué. Bueno, entonces dijimos, bueno, nos quedamos con el enfoque documental, periodístico de eso, y la verdad que se acababa poco, porque qué sé yo, qué pasaba con esa historia, cuán veraz era esa información, hasta dónde llegaba, qué alcance tenía. Y entonces surgió el componente narrativo, y el ficcional. Entonces ahí se enriqueció un montón más. ¿Por qué? Porque la medida en que a partir de una noticia común y corriente, que salía en un diario, pero que involucraba esta cuestión de un chip, y una cosa como rara, como problemática, como jugada con la moral, el injerto del chip en el humano, a partir de eso, se generó un narrativo. Entonces ahí se abrió esto, ¿qué van a ver ahora? A partir de que se abrió el universo narrativo, aparecían los personajes. Entonces aparecían cuatro personajes, el padre, la madre y los dos hijos, y un montón de recursos, por ejemplo, este test de personalidad, que inventaron, bueno, ahí está la historieta, ¿no? Como que cuenta, digamos, cómo se fue generando todo lo que es el experimento que da lugar a estos dos chicos con un chip implantado. ¿Sí? En el medio, hay, justamente por eso, porque no tiene un recorrido lineal solamente, uno puede, digamos, ir por los enlaces, en el medio también hay, no recién andaba, en el medio también hay un test de personalidad. Acá, digamos, se abre, el personaje, digamos, en este caso de Megan, que era como la diva, ¿no? La influencer, la... y demás, que justamente era un artista que se implantaba el chip y que lo recibía con toda la... con toda la pompa marketinera y demás, y entonces iba haciendo el chip Nebrux, ¿sí? De nuevo a ser que era como esa filosofía. ¿Sí? ¿Sí? Por otra parte... No queremos ser chica. Sí. Se lo reconoció. Sí, sí, totalmente. Bueno, el trabajo que tienen en redes sociales es maravilloso. Tienen Instagram del nuevo ser, del chip, de ella, de no sé qué, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Tienen noticieros, sí, falsos, obviamente es falsos noticieros, entrevistas, bueno. Acá justamente está el... caracterizado el personaje. De la madre. Después la madre, por ejemplo, tira la que pasó en la historia a partir de un podcast. ¿Sí? Acá está el test de personalidad. No lo voy a oír ahora, pero ustedes cuando lo vean en el enlace pueden ir. Comienza la aventura, entonces, bueno, la elección, ¿van por el lado de Megan o van por el lado de Dimitri? Obviamente se abren, se gifurca, se abren dos o tres distintas. Si van por el lado de Dimitri, se van a encontrar con un personaje que dice que, a partir del chip, empieza a recordar, y recuerda el beso de su infancia, de su primer amor, no sé si lo pide la novia en ese corno, y entonces dice que bueno el chip, que esto que me permite, pero, a poco andar, no está tan bueno el chip, porque empiezan a pasarle cosas que no está seguro. ¿Sí? Bueno, no se lo voy a contar todo, porque no se lo voy a spoilear, como se dice ahora, pero ustedes sigan, sigan la historia, porque es muy rica, tiene muchos elementos, por ejemplo, estos aportes médicos, ¿ven cómo se van abriendo cosas? Entonces hay un Prezi que te da el tema de los aportes médicos del chip. Todo es mentira. Pero, los grupos, trabajaron, había muchos grupos, trabajaron a conciencia, y fueron generando cada vez más materiales, cada vez más cosas, cada vez más cosas, ¿sí? Hay un manual que está espectacular, a raíz de una publicación virtual, que te da el detalle, pero como si fuera real el chip, con todo lo que tiene el chip, con todo lo que hay, cómo se maneja, el efectivo, todo lo demás. Bueno, todo eso justamente, a partir de, un disparador, que era este cuento del chip, que salió en una noticia, entre comillas, real, pero que generó un universo narrativo, un universo donde hay un historial que contar, un universo que abre puertas, hay distintos formatos, soportes, es obviamente multimedial, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, justamente, posibilidades infinitas de contar, posibilidades infinitas de trabajar a partir de lenguajes, de poner en juego saberes de otras disciplinas, por eso, la narrativa digital, sería como una especie de base, para esto. Fíjense, ahí tiene el manual. Lo hicieron con esta aplicación, que yo ni siquiera conocía, pero es como, como otra que sí conocía. ¿Sí? Esa está buena, es como un libro, me acuerdo del año pasado, ¿se para un trabajo de historia del arte? Este es el link, sí, hay una, no me acuerdo el nombre de la que yo uso, que es muy similar, que son publicaciones, que se pueden subir, ¿sí? Bueno, y después, obviamente, que está todo lo que es el personaje de, de Megan, y todo lo que es su, su, el mundo de las redes, que está mucho más desarrollado por el lado de Megan, ¿ven? Por Twitter, tiene cuenta de Twitter, está por, por Instagram, está el Twitter de Megan, pero aparte el Twitter de la, de la empresa, ¿sí? Ella como es artista, justamente, está toda la creación, toda la cuestión performática, toda la cuestión, digamos, de la identidad del artista, cómo cambia, cómo ella se va, se le van pasando cosas a partir del chip, que son las que después su hermano empieza a criticarle, y hay una pelea, hay una puja con el hermano, porque el hermano desalienta completamente el chip, después de que le pasan cosas, y ella no, ella es promotora del chip, porque es un influencer que cobra por hacer publicidad del chip, y todo lo maravilloso que le pasa, y cómo cambia su obra, y cómo la mejoró, y cómo tiene más seguidores, y lo que sea, hay TikTok, y tuvo, digamos, mucha repercusión, en ese momento, de la gente del CREA, pero también de otros lados, y que veían eso, y no tenían que ir, y se iban enganchando, y nada, para que sea un transmedia, así bien profesional, no implicaría que las audiencias hayan tomado esto, lo hayan recreado, y seguir el juego, nunca se sabe, nunca se sabe si esto alguien un día lo toma otra persona, y de lo que hace, genera otra cosa, que se va como articulando con esta, que va traccionando a partir de esta, pero que genera, va para otro lado, bueno, eso es lo que es transmedia, el ejemplo, que les doy, está muy bueno, de los chicos del año pasado, ustedes no tienen por qué hacer lo mismo, ni de lejos, tienen que hacer una propuesta distinta, transmedia, o propuesta gamificada, ¿sí? ¿Ese que sería el trabajo final? Este es el trabajo final de ellos, del año pasado, y lo hicieron en dos meses, porque estuvieron, estuvimos muchísimo tiempo, con lo que yo les mostraba al principio, con el Wikileaks, que tenía todo el, el, ¿cómo se llama? Lo que es el trabajo, lo que es la propuesta, este Wikileaks tiene toda la propuesta, desarrollada para justamente aprender, porque ellos no tenían, como estaban exactamente igual que ustedes, no tenían la más mínima idea de qué hacer, ni qué era. Entonces, a partir de estos materiales, no, por supuesto, porque pasó exactamente igual, a partir de todas estas clases, ¿sí? que fuimos trabajando, por ejemplo, en esta que es una E-Maze, les presentamos, tenían, qué posibilidades había para hacer, y ellos de esto, ustedes van a ver, de las que uno propone, agarraron un montón, capaz que no todas, pero muchas agarraron. Ellos tenían que hacer, 10 piezas narrativas autónomas, pero actúen articuladas, y 6 más de difusión, de comunicación y demás. Hicieron muchas más que 16, en realidad. No se pone a contar todo lo que hicieron. Entonces, bueno, qué posibilidades hay, un montón. Y acá tienen los ejemplos. Fami digital, video, infografía, este teaser enigmático, trailer, remix, historieta gráfica, gira gráfica, narrativa digital, imagen, esto es lo que hicieron ustedes, no? Imagen interactiva, señal, sin link, juego, ven? Como a partir, adentro de un transmedia puede haber, una trivia. ¿Se entiende cómo se van indicando, concatenando, digamos, ensamblando? Un documedia, un episodio, que son como episodios por la web, una intervención urbana, que de hecho lo hicieron, un postcard, que lo hicieron, mapa digital, no recuerdo qué hayan hecho, pero bueno, área fotográfica, mural interactivo, son posibilidades de piezas para realizar, no para hacer todas, animaciones, por ejemplo, ustedes ya trabajaron en animación con la primera, una fotonovela, un evento tipo jacatón, un evento social, un conversatorio, todas piezas posibles, una instalación, esto ustedes, desde su universo, de tema de instalación, un debate ficcionalizado, que de hecho se hicieron, un debate, en vivo en un programa de noticiero, instructivos interactivos, de hecho lo hicieron, con el que acabo de mostrar, con el mapa, con el manual, entonces había algunas que eran tipo obligatoria, y otras que eran opcionales, y ahí justamente, ven, está un posible recorrido, digamos, de todo lo que tienen que tener en cuenta, para que justamente sea, un transmedia, de todo lo que implica, y después estrategias complementarias, ¿cómo llamar la atención? Bueno, un pasacase artístico, una intervención en la vida pública, una performante realizada, un cruce de estilos, un falso escándalo por redes, generar expectativa, por ejemplo, acerca de algo que en realidad es algo falso, pero que, genera una expectativa, genera motivación, genera que hay gente, y todas las posibilidades que les ofrecemos, justamente, desde lo que es la, la respuesta, para que, nada, la ruta, ¿sí? Convocar a las audiencias, que es lo importante, ¿no? Cómo participan los otros, que no son los realizadores, ¿sí? Y estos serán, trabajos, digamos, roles que tienen que cumplir, entonces, hay alguien que se encarga, en toda la parte del sitio web, hay alguien que se encarga, esta, la carpeta de producción, no se la mostré, pero son 70 páginas, está todo recontra el detalle, 70 páginas en, en PDF, el layout, que es como la maqueta, digamos, que tiene, como si fuera el mapa, con todo lo que tiene que tener, ese transmedia, involucrado, ¿no? Un gráfico, un croquis, en este tipo. El tema de indagar con, con las fuentes, ¿sí? Como hicieron ellos, ellos tuvieron que meterse, en ese mundillo, de lo que era un chip, de la cuestión digital, del injerto, bueno, todo eso tuvieron que indagar, había gente que estaba atrás de fuentes, de cómo, de cómo eso, podía ocurrir o no, que era factible, para que no quedara como, como pasa con las películas, que no se explica científicamente, bueno, trabajar un montón de cuestiones, para que eso tuviera forma y cerrara. Y después pensar los designaderos, que siempre es lo importante, ¿no? Para quiénes va, el público objetivo, los alcances que pueda tener, las audiencias, sí, qué características tiene esa audiencia, qué gustos y preferencias, mapa de consumos, ¿no? dónde podrían ir, que son para adolescentes, que consumen anime, que consumen videojuegos, o para gente más grande, o para gente que mira telenovelas, bueno, todo eso justamente, impacta en qué van a hacer, y bueno, si va a poner algún tipo de segmento, va a tener ciertas, creaciones, ciertas piezas, y no va a tener otras. Pero bueno, siempre está pensado como para un público más joven, ¿no? Desde un punto de partida, hacia dónde queremos llegar, bueno, todo lo que involucra esto, lo vamos a ver en detalle, ahora se los muestro simplemente, para que vean que no están, sueltas a la deriva, sino que hay mucho material de respaldo, mucho trabajo previo, ya organizado, y de otra manera, fácil de comprensión, ¿no? de seguir, y con ejemplos. Todo lo que yo le mostraba antes, tiene ejemplos para, bueno, esto es así, esto pasa por acá, ah, esto, lo entendieron así, los tipos que trabajaron para esta propuesta, ¿se entiende? Yo sé que ahora puede parecer así, como demasiado, porque es el primer impacto, es el golpe, digamos, chocarse con la pared, pero después, como pasó con la narrativa, nada, algo surge, y van a tener todo el cuatrimestre para la propuesta, o sea, es una propuesta de, mensaje por proyecto, ¿sí? Es el proyecto, que tiene un poco de gamificación, que puede incorporar algo de ola invertida, que puede incorporar algo de gamificación, en una propuesta transmedia, o no, o puede ser una propuesta gamificada, directamente, eso es lo que ustedes tienen que elegir, en ambos casos, hay mucho material, ¿sí? Acá, bueno, tienen, por ejemplo, el tema de roles, este es el de, tiene ese formato, este es el de roles, y entonces van, tienen explicaciones, de qué implica, transmedia, cómo, pero nos están mostrando igual, mucha información, y mucho material, sobre la narrativa transmedia, y si elegimos la otra, aparte de que los juegos, las trivias, ¿qué más? También, todo lo que, bueno, el video que, que, me confundí, que subí, lo que es algo invertida, en vez del video, tiene justamente, una explicación, un seminario, de esta chica, Marcela Villaverde, con una especie de diálogo ficticio, con el otro Javier Espinosa, que van contando justamente, cuáles fueron las propuestas, y qué se puede hacer, y con qué herramientas lo hicieron, y aparte la chica muestra, con qué se usa, y cómo pensarlo, está lleno, Sophie, pasa que estamos haciendo, un vuelo de pájaro, para algo que, evidentemente, nada, para ver el piso, el avión tiene que aterrizar, estamos haciendo un vuelo panorámico, recién. Por ahí, digamos, lo que tienen que, controlar es la ansiedad, porque nada, es más vale que, cuando se presentan unas propuestas, es todo nuevo, y en principio, bueno, la conmoción, pasó ya con la narrativa, esto es una vuelta de tuerca, el trabajo de los chicos, era tremendo, yo no voy a tener tiempo, en el segundo cuatrimestre, para ser semejante, no, porque aparte, eran muchos más ellos, yo te muestro, justamente, lo que tiene que ver con el trabajo de roles, hay un montón de roles, y era un equipo muy grande, porque era mucha gente, entonces había, para que, por ejemplo, eran como 10 equipos distintos, y todos tenían, al menos 3 personas, algunos eran más grandes, entonces, realmente hicieron una propuesta colaborativa, que es lo que les pido, ustedes van a hacer una propuesta, obviamente, más chica, distinta, puede ser gamificada, o puede ser transmedia, es más, tengo el grupo desde el miércoles, puede ser que ellos trabajen transmedia, estén gamificada, y después, justamente, mostrar las dos producciones, para que se vean dos formas de trabajar distinto, el tema es ampliar posibilidades, el resultado, es el resultado, y es coyuntural, es lo que quedó, es el producto, pero acuérdense, que tanto más que el producto, importa el proceso, como ustedes llegan a la producción, todos los pasos previos, todo lo que involucra, en términos de conocimiento, el paso previo, y ese recorrido, es el que tienen que hacer, justamente, para alcanzar, el resultado, es coyuntural, es lo que se alcanzó, es lo que quedó, qué pasó en el proceso, cómo se trabajó, pensaron los públicos, pensaron las propuestas, tuvieron en cuenta, qué materiales, qué soportes utilizaban, trabajaron, recuperaron contenidos, desde otros espacios, pensaron en lógica transdisciplinares, con otros saberes, de otras disciplinas, todo eso, son cosas que tienen que, formularse, reflexionar sobre eso, recuperar los saberes, vistos allá, en todo lo que tiene que ver, con el tipac, la habla invertida, con los apuntes, porque acá, simplemente pasamos por arriba, pero hay desarrollo, que está ahí en el apunte, que no vimos nada, no lo leímos, cuando lo lean, van a ver, justamente, muchas cosas, que se van aclarando, el tema de las dinámicas, el tema de las mecánicas de juego, el tema de los rankings, el tema de los incentivos, no vimos nada, simplemente, estamos mostrando, así, todo, para que tengan un panorama, de todo lo que hay involucrado, pero, no vimos nada en detalle, entonces, ahora les va a parecer, sumamente, gigante, difícil, imposible, y no sé cuánto, y yo ya como, ya pasé, por estas instancias, más de una vez, sé que, después de la queja, después de la conmoción, y cuando se procesa, viene el laburo, y después del laburo, va solo, al margen de lo que yo haga, como docente, llega un momento que, la producción se desprende, del docente, y ya es el grupo, que obviamente, que recibe asistencia, y que recibe, las consultas, y el asesoramiento, y la guía, y la dificultad, y pasó esto, y no pudimos, y esta herramienta, y cómo, todo ese proceso está, pero, lo importante, es la autonomía, que se gana, en la resolución, de esa tarea, y esa autonomía, es colaborativa, no es individual, más vale, que cualquier, propuesta colaborativa, tiene, una parte de reflexión propia, pero ampliada, al colectivo, es lo que pasa, con lo colaborativo, una forma de procesar, individual, lo que está pasando, pero, en ese escenario, colaborativo, donde hay contacto, todo el tiempo, y hay participación, son cabezas colectivas, no son, son inteligencias colectivas, no son, desde el punto de vista individual, hay que romper esa barrera, digamos, del posicionamiento individual, porque, obviamente, que lo individual, ante una propuesta colectiva, es una dimensión, necesaria, pero no la única, no es suficiente, necesaria, pero no es suficiente, ustedes van a hacer una propuesta, a la medida, del grupo que son, yo no les voy a pedir esto, si ustedes piensan, en la devolución que les hice, por narrativa digital, me parece que están las claves, lo que estoy buscando, y lo que pido, después yo no les salgo, al cuello, a decir esto, no, no, porque interesa el proceso, y lo que aprendieron, el resultado es, circunstancial, si se quiere, es una prueba, primera, importante porque es primera, o acercaron algo, pero después viene la parte en que, pensamos por dónde, no sé cuánto queda de la clase, diez, justamente, debe ser que no estamos acostumbradas a eso, porque generalmente, que se evalúa el proceso final, como que ya, no le están dando bola, tanto al proceso, eso todo. Bueno, pero eso a contramano, de los últimos treinta años, como se llama, de literatura académica, de la educación, o sea, eso atrasa treinta años, y hay un problema, treinta, y me quedo corto, ya se plantea de antes, si querés, nos remitimos, a Skinner, y, la experiencia, digamos, que hizo, con, con radios, y con cartas, en Europa, en la década del treinta, y ya eran propuestas de este tipo, con este grado de innovación, solo que con la tecnología de la época, pero, esto no es nuevo, está el escolar novismo, está el pensamiento freireano, está lleno de perspectivas que van contra la lógica, digamos, justamente, como dice Freire bancaria, y lo que vos decís, la evaluación sumativa, la que mira solamente el resultado, está siendo criticada por todos los costados, porque hace agua por todos los costados, porque si mirás solamente el resultado, hace agua en todo lo que pasó, y hace agua en lo más importante, que es la parte cognitiva, de qué se aprendió, qué pasó, de la autonomía en ese aprendizaje, en cómo el estudiante resolvió, qué tuvo que hacer para, en la metacognición, todo eso no lo consiguiera la sumativa, de por ahí, si te voy a estar acostumbrado a una relación sumativa, bueno, yo no creo a esta altura, porque debe haber, me imagino que en las prácticas, o en otras materias, pedagógicas sobre todo, todos estos debates ya los tuvieron, no es que están escuchando esto por primera vez, ya los tuvieron, lo que pasa es que acá es un lindo, es un lindo momento, es una linda oportunidad, para ponerlo en cuestión, para que todo lo que por ahí estuvo cerrante de la teoría, bueno, acá se pone en la práctica, una pregunta concreta, una simulación, con una situación que sería, para llevarla, eventualmente, extrapolarla, a una situación real, de dar clases real, con un grupo real, pero bueno, por ahí ahora están, como les pasó la otra vez, fundadas en la dificultad, por lo grande que ven en el escenario, y después, en la medida en que van, que se bajan dos o tres cambios, y que se empieza a mirar, y se ve el bosque, y se ven cada uno de los árboles, y la corteza que tienen, se empieza a entender un poco cómo funciona, ahora parece gigante, es como que nos das, nos das mucha información, en tan poco tiempo, que yo no lo puedo procesar, pero vos fijate que tuvimos una narrativa, que son tantas opciones, para hacer esto, 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 que no sé para dónde, arrancar, porque, a ver, no, lo que hay, es que no hay como si fuera, a ver, como si fuera un trabajo, como si fuera un concurso, como si fuera, una cuestión de una empresa, a vos no te está evaluando, digamos, un, un, ¿cómo se llama?, un tecnócrata, que te va a decir, ah no, le fijaste en esto, porque estamos, lo que estamos acá haciendo, es ensayando, alternativas y opciones, de resolución, y lo que uno evalúa después, es qué pasó con eso, dónde estuvo los espectáculos cognitivos, dónde estuvo, la resolución de problemas, qué situaciones se plantearon, qué escenarios pudieron visualizar, qué cosas identificaron, qué restricciones se dieron, yo después no, no lo estoy evaluando, como si fuera un, un científico de, del CONICET, entonces por ahí, te parece mucho, y está bueno que sea mucho, que está bien que sea ambicioso, pero después mi evaluación, no es de, ¿entendés?, es una, considera todo lo que implica, el proceso, y busca, los objetivos, y los propósitos de la interrogación, que no tienen que ver, con que el resultado sea, para que vaya a concursar, con un transmedia europeo, no estoy pidiendo eso, bueno, portate bien, va, pensé que me estaba, ay, estaba bien, quedamos todos quietos, no, no me crees, con las dudas, me agarra todo, la pesita esta, me está agarrando todo, la pesa, me tira todo ya, oh, sí, 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 y bueno, son, mirá vos, si pueden con un niño, no va a poder con un transmedia, por favor, bueno, nada, eso chicas, ahora por ahí les parece, cualquiera de las dos opciones, sea práctica gamificada, sea transmedia, sea una combinación de ambas, porque puede ser también, digo, les di la, les di el panorama, dos panoramas muy grandes, ¿qué pasó el miércoles, cuando con esto mismo, me pidieron otra clase? Es mucho, necesitamos una semana más, para ver todo, y después elegimos, perfecto, ¿dónde ves que yo diga, no, no se puede, no, para nada, porque no se trata de eso, se trata de posibilidades abiertas. A mí me parece más sencillo, más corto, a partir de los ejemplos que mostraste, y por el grupo nuestro, y todas nuestras circunstancias, el de gaming, buscar alguna aplicación, que nos permita, hacer un juego, el tema es, ¿cuál? ¿Qué? Pero sí, claro. ¿Hacemos qué, un juego cada uno, o cómo? ¿Sería una onda con Genially? ¿Lo quise la otra vez? ¿Se puede usar? Sí, claro, lo vi, por eso, ya tenés ahí, una experiencia de trivia. Para que hay que hacer, porque aparte no va a ser, hacer una trivia con Genially, va a ser una actividad gamificada, tiene como muchos componentes, no podemos decir, ah, hicimos una trivia en seis meses. Bueno, la hacemos más larga, hacemos, pero Dani, no podés robar con una trivia seis meses, no, vamos a hacer una práctica gamificada, con muchas dimensiones. ¿Una qué? Como que primero hay que pensar en el tema, ¿no? Digamos, como para ahí, también. Sí, sí, primero hay que conocer, ejemplo, y después elige, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Colobre secundario, apretá. A ver, van a tener que agarrar. Con el resto del lenguaje, ya seleccionas error. Ya les anticipo algo. Les anticipo algo. Ustedes van a agarrar, por ejemplo, van a decir, bueno, hacemos trivia. Bueno, primero que no va a ser una trivia sola, va a tener que ser un conjunto, ¿no? Un multimedia de muchas cosas. Bueno, hacemos cinco. Pero pará, no te disipe. Y después que van a agarrar. hacemos una cada una. Van a agarrar un contenido curricular, un documento curricular de la formación artística, y van a tener que hacer la práctica gamificada en vez de una clase tradicional, de una secuencia tradicional, pensar cinco o seis clases a partir de una práctica gamificada. Donde todo está gamificado. Desde la primera clase hasta la última es con gamificación. Y no solamente con una trivia. A esa, ¿qué más? No, claro, porque si no, les parece, hacemos una trivia y no, no implica, chicas. Yo les dije que los dos tienen niveles de complejidad importantes. Sí, o sea, por ahí entiendo la trivia como que se limita. O sea, la trivia se limita a los contenidos. Es como más teórico, no sé. O sea, lo que está bueno de este trabajo de los chicos más allá de todo es que es un tema que es como así, ¿no? No es algo dado por cierto, entonces te da más a la imaginación y a esperar otras cosas antes que algo que es obvio. Imaginación y creatividad pero en las dos, en la gamificación también. En las dos tienen que volcar creatividad y imaginación, recupero de saberes previos, recupero de trabajos que hayan hecho para otras materias, se juega todo, por eso les digo, no es que una es la fácil y la otra es la difícil, las dos tienen un grado de complejidad que implica que en algún momento se vuelcan y tienen que trabajar en consecuencia y es progrupo y es colaborativo Transmedia es más complejo, Transmedia tiene más cosas en juego, otra difusión, tiene más elementos, mucho más tiempo de... Ten en cuenta que si hacemos gamificación no vamos a hacer una trivia o dos trivias, a ver, práctica gamificada involucran todos los que involucran gamificación. Pero ¿cómo qué entonces? ¿Cómo, cómo qué? ¿Qué implicaría una... Claro, ¿Qué más aparte de una trivia? Porque los ejemplos eran todos de trivia o juegos o cosas así. No, no, por ejemplo, el que les di de Scratch no era de una trivia. El de los... Bueno, eran candaditos, pero es lo mismo. No, no, pero ese era Flypeet y no era Scratch. El de Scratch digamos es crear el escenario a partir del automata, acordate, es otra cosa, es programación. Después digamos, práctica gamificada, por ejemplo, creación de juegos, que no solamente jugarlo, sino que haya, por ejemplo, un diseño de un juego. Pero eso es re complejo. Tenés que ser programador para crear un juego. No, no, pero esperen, porque se anticipan. Puede ser que haya una parte del juego que implique algo virtual y otra que sea manual. No se corta. Sí, sí se corta. Pero bueno, le subo... ¿Vamos a jugar el juego de la memoria? ¿Hacemos una clase virtual? Para subir el... Sobre todo para no... ¿Hacemos un MIT? Ahí ya tenemos la parte de... Hay que recuperar el juego de la infancia. Hay que recuperar el juego de la infancia. ¿Hacemos un MIT? El juego de la memoria y usamos autores así... Artistas. Así que sí, más vale. Ahí tenés la interacción. Que jugamos, a ver que se acuerdan. Listo. ¿Tenemos clase de... Perdón, ¿Tenemos clase la semana que viene o no? Dígame ya. Si no quiere, no. Eso sí, pero digo, les pregunto. ¿Ya nos acaba? ¿Yo por mí no? ¿Se decían entonces qué iban a hacer con una o la otra? ¿O ya hicieron gamificación? Sí, ya está.